Oksana, ganadora de la sexta edición de Masterchef, según los usuarios de Fórmula TV. El finalista que menos posibilidades tendría de ganar sería Tony, que cuenta con el 2% de los votos para proclamarse Masterchef España. Tras dos meses y medio de concurso, las cocinas de Masterchef se abrirán la noche del 9 de junio para despedir su sexta temporada por todo lo alto. En la semifinal se clasificaron primero Ketty y Tony, mientras que Oksana y Marta se aseguraron su puesto en la final más tarde. Los cuatro son los finalistas que tendrán que poner toda la carne en el asador para conseguir los distintos premios que lograrán si ganan la edición. En la encuesta realizada por Fórmula TV, los usuarios lo tienen claro, quieren que la ganadora sea Oksana. Así lo han demostrado con el 53,1% de los votos que ven a la aspirante que tantos grandes momentos ha regalado a los espectadores como la triunfadora de la edición. Nos ha mostrado su lado tierno, su lado charlatán, su lado rebelde y su lado divertido sin olvidar, por supuesto, el gastronómico. Otra de las grandes favoritas para ganar la final es Marta, quien cuenta con el 36,7% de los votos. Por su lado, en un tercer puesto quedaría Ketty, que quedando bastante por detrás acumula solo el 8,2% de los votos. Por último, el finalista que cuenta con menor número de votos es Tony, que solo ha sido votado por el 2% de los usuarios que han respondido a la encuesta. Así será la final. Los aspirantes trabajarán en la primera prueba siguiendo el ritmo y las indicaciones del chef Oriol Castro. El mejor conseguirá la ansiada chaquetilla de finalista y se asegurará su puesto en el duelo final. En las cocinas de El Boío, Illescas, el restaurante de Pepe Rodríguez, los aspirantes elaborarán un menú degustación de seis platos que servirán a los ganadores de todas las ediciones de Masterchef, Juan Manuel, Vicky, Carlos, Virginia y Jorge, los de Masterchef Junior, Mario, Manuel, María, Paula y Esther, y Saúl Cravioto, ganador de Masterchef Celebrity 2. El mejor de este reto se enfrentará en el gran duelo final. En la última prueba de la noche, y como ya es tradición en las finales de Masterchef, cada finalista elaborará un menú completo, compuesto de un entrante, un plato principal y un postre. El chef argentino Mauro Colagreco, dos estrellas Michelin y uno de los más prestigiosos del mundo, catará los platos de los finalistas y ayudará al jurado a tomar la difícil decisión. ¡Gracias!